¡Somos cómplices! Bueno, sé que huyo porque amo Eres mi flor favorita en un cuento de hadas Eres la frase más bella jamás escuchada Necesito distensión Estar aquí despierto Es un delirio reconozado Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Ojos nunca me tiran Ese ruido blanco es un alarma en mis oídos Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más Mucho más Eres un malo donde navegan emociones Eres un malo donde navegan emociones Eres un malo donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Cómplices en mi guía y mucho más Mucho más Eso eres Yres un malo donde navegan emociones 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 Yres un malo donde navegan emociones